¡Ole Ricardo! ¡Ole! ¡Ole, ole! ¡Ole, ole! Yo bailo flamenco, él toca guitarra, yo bailo flamenco, ole, ole, ole. Yo toco guitarra, ella baila flamenco, yo toco guitarra, todos dicen ole, ole, ole. Las castañuelas, rapita, pita, el zapateado, ta, 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 las palmas claras. Estos son sonidos del flamenco, ole, ole, ole. Estos son sonidos del flamenco, ole, ole, ole.